Vecinos y demás asignados. Les damos la bienvenida en esta que es su escuela, la escuela número 23 de Quebracho, para que los niños hoy puedan compartir con todos nosotros trabajos que han podido preparar en todo el año prácticamente, porque son trabajos que están relacionados con las actividades que se realizaron durante todo el año. Ahora, ya después ellos se van a encargar de explicarlo para que ustedes puedan más o menos entender por qué razón una dramatización, por qué razón una danza. Ellos se van a encargar de explicarlo. Así que bueno, estamos muy contentos de que estén ustedes acá compartiendo con nosotros este cálido momento y tan importante en la vida de los niños, ¿verdad? Porque ellos, estas situaciones son muy emotivas y los fortalecen tener la familia cerca, junto con... Es una actividad dinámica y unificadora, con un rol potencialmente vital en la educación. Es un aspecto central en la vida de los hombres y ocupa un lugar importante en la experiencia y valores de la vida. Y se va a encargar de todos los hechizos realizados por el brujito de Bulubú en la canción de la vacuna. Había una vez un brujito que en Bulubú a toda la población embrujaba sin conmiso pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor ¿Saben lo que pasó? ¿Saben lo que pasó? No, no Todas las brujerías del brujito de Bulubú se volvieron con la batu, con la batu... No, 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 no. ¿Saben lo que pasó? ¿Saben lo que pasó? No. Todas las brujerías del brujito de Jú. Se jugaron con la bajuna, con la bajuna, una, una, una. Los chicos eran muy duos. ¡Aplausos! No, 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 porque ya no fue rico. Aquí hay algo que quiero, ya no me lo puedo, porque este solo es uno. ¡Aplausos! 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 Mi perro dinamita está fiel como un pártaro. ¡Aplausos! Y muriendo, rechazando, no puede raro. ¡Aplausos! Una señora iba muy de paseo, rompiendo los faroles con su sombrero. Y al ruido de los vidrios, salió el gobernador, a preguntarle a la señora, ¿por qué ha roto ese farol? Y la señora dijo, pues yo no he sido, ha sido mi sombrero, por distraído. Si ha sido su sombrero, una multa pagará, para que aprendas un sombrero, a pasear por la ciudad. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!